Al finalizar el primer día, en el primer tercio del siglo XIX, México era una nación independiente. En todo el territorio se reconocía la nueva realidad y existía el orgullo original por reconstruir el suelo patrio. Aprendizaje difícil. Era necesario destruir el andamiaje del pasado y edificar una república sobre los restos de la inercia colonial. En ese proceso, de multiplicar riesgos y crear asombros, apareció una generación de escritores que en la autonomía del arte y el saber transformaron la cultura escrita del país y le dieron sello e identidad a la vida literaria de México en el siglo XIX. Apareció la Academia de Letrán y con ella, el principio de las letras mexicanas. La Academia de Letrán Son años de fervor patrio, de políticos convertidos en poetas y escritores en estadistas. Son tiempos de invenciones y hallazgos en la cultura y las artes que provocaron un gran aliento por todo el territorio. Se vive en un ambiente de renovación literaria convertido en compromiso ideológico. Brillantes intelectuales participan en la fundación de un Estado Nacional y con sus escritos transforman el panorama de la antigua tradición española en una literatura mexicana. En este intento, la Academia de Letrán es piedra fundacional de la cultura escrita de México. Es un periodo de la historia que la política determina la forma de pensar y de escribir. Santa Ana domina el panorama político de esos años y México es el escenario para que este actor desempeñe todos los papeles que se le acomoden, cómicos o trágicos. Once veces se apoderó de la presidencia, fue conservador y liberal y en un episodio doloroso entregó la mitad del territorio nacional. En ese entorno de decadencia, de inestabilidad y corrupción surgieron los grandes escritores del siglo XIX mexicano, pensadores que se encontraban en el círculo cerrado de periódicos, imprentas, teatros, cafés, bares, librerías. Un objetivo común los unía, consolidar y expandir espacios de conocimiento, de lectura, de creación literaria. La Academia de Letrán nació en el antiguo colegio de San Juan de Letrán, centro educativo fundado en el siglo XVI por el virrey Antonio de Mendoza. En 1836, en la habitación de José María Lacunza, Andrés Quintana Roo, Guillermo Prieto, Ignacio Rodríguez Galván, Fernando Calderón y dos poetas del Partido Conservador, José Joaquín Pesado y Manuel Carpio, fundaron la Academia de Letrán. Se propusieron entonces crear una literatura específicamente mexicana. La Academia de Letrán logró por un tiempo la difícil convivencia de pensadores liberales y conservadores. En una etapa histórica de enconadas luchas partidistas, este ejemplo de tolerancia y respeto dio significado al amor por las letras, fuerza capaz de unir a los contrarios. La Academia de Letrán, como señaló Guillermo Prieto, democratizó los estudios literarios sin precisar edad, posición social, bienes o creencias, y fue, en esta forma, como se preparó la evolución de las letras mexicanas. En efecto, en aquella asociación literaria, confluyeron generaciones distintas en conceptos, criterios e incluso edades. Junto a los conservadores Manuel Carpio y Lucas Alamán, nacidos en el siglo XVIII, discutían los jóvenes liberales Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez. Su fundador, Juan María Lacunza, tuvo una obra poética corta y su novela breve, Netsula, es valiosa porque da inicio al tema indígena. Estos literatos, convertidos en generación, discutieron en lugares públicos, enfrentaron sus ideas en diarios y revistas, se unieron en academias y liceos y cimentaron las bases de la cultura por venir. La vida literaria de México vivía una época de esplendor. El periodismo se convirtió, entonces, en el género por excelencia de la cultura escrita. Generó espacios de crítica, debate y creación artística. Todo junto. Fue un momento de innovación. En los diarios, se sostuvieron grandes controversias políticas y literarias, sociales y religiosas. Miembros de la Academia de Letrán utilizaron el periodismo con profusión y valentía. Sin duda, el hombre más prominente de la Academia de Letrán fue don Guillermo Prieto. Su larga vida, admirable talento y notable habilidad, lo convirtieron en el escritor más relevante e influyente del siglo XIX mexicano. Poeta, crítico, dramaturgo, historiador, fue reconocido por su labor de periodista en su inmejorable columna San Lunes, firmada bajo el seudónimo de Fidel, para el periódico El Siglo XIX. Escribió también para el incorruptible diario El Monitor Republicano y fundó con Manuel Paino y el nigromante el combativo periódico Don Simplicio. Sus lecciones de historia patria fueron libro obligado en los centros educativos. Figuras significativas en la historia del periodismo aparecieron en estos años. José María Luis Mora, padre del liberalismo mexicano, escribió sus ideas y reflexiones en El Sol, diario que mantuvo una larga vigencia. Publicó en La Libertad y en El Extraordinario Observador de la República Mexicana, periódico fundado por el propio Dr. Mora, que se distinguió por su honestidad y la imparcialidad de sus contenidos. El admirado insurgente Andrés Quintana Roo, nombrado presidente vitalicio de la Academia de Letrán, defendió, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, los derechos inalineables de los periodistas. Don Andrés colaboró, participó y expuso su pensamiento en periódicos liberales como El Federalista, fundado en 1831, o El Fénix de la Libertad, que a pesar de la represión de Santa Ana, se mantuvo de 1831 a 1834. Otro miembro distinguido de la Academia, don Lucas Salamán, excelente prosista, destacado historiador e influyente político del Partido Conservador, escribió sus alegatos centralistas en diarios de tendencia monárquica o de clara influencia católica. En El Tiempo, órgano activista de los conservadores, buscó justificar la instauración de un poder centralista en una nueva constitución. En los años 30 del siglo XIX, la vida literaria de México recibía lo mejor de la literatura europea. Los avances tecnológicos, como el barco de vapor, la locomotora, permitían un mayor intercambio de mercancías de todo tipo. Libros, revistas, periódicos… El progreso lo era todo. Y el espectáculo que sorprende a los capitalinos es el primer ascenso aerostático en el Valle de México. Por supuesto, la ópera es el gran entretenimiento. Rossini seguía triunfando con sus óperas en el teatro principal, cuando se presentó en el Teatro de los Gallos una obra del célebre francés Víctor Hugo. Su drama de capa y espada, Lucrecia Borgia causó conmoción en el público y la crítica. Ignacio Rodríguez Galván y Fernando Calderón se convirtieron en sus discípulos y escribieron dramas similares que tuvieron éxito. Sin embargo, el dramaturgo mexicano por excelencia era el director y empresario Manuel Eduardo de Gorostiza, que triunfó en Madrid con obras tan efectivas como Contigo, Pan y Cebolla, parodia burlesca del romanticismo. En 1835 asumió la dirección del teatro principal y fue parte del equipo que fundó la Academia de Letrán, la Academia de la Lengua y la Academia Nacional de Historia. Antonio López de Santa Ana, mientras tanto, nombró vicepresidente a Valentín Gómez Farías, padre junto con Joaquín Fernández de Lizardi, del liberalismo mexicano. Gómez Farías inició entonces una ofensiva secular. Cerró la Clerical Universidad de México, suprimió la obligación civil de pagar diezmos a la Iglesia y confiscó los bienes de las misiones. Estas fueron las primeras medidas utilizadas para separar a la Iglesia del Estado mexicano. La respuesta conservadora fue violenta. Los escritores liberales no vacilaron en defender con las armas y las ideas sus convicciones políticas. El romanticismo, género que exalta la libertad de sentimiento, de expresión, de imaginación, fue el vehículo que impulsó sus trabajos. La poesía, género por excelencia del siglo XIX, cultivó de manera natural el romanticismo. Las obras cantaron a la patria, a la tierra, a la libertad. La exaltación de sus ideas sobrepasó en mucho la calidad de sus versos, pero ese fue su mérito. Confiados en la inspiración, señaló José Emilio Pacheco, apenas tuvieron tiempo para interesarse en el trabajo artístico que requiere el poema. Sin embargo, es injusto condenarlos. Los que surgieron de la Academia de Letrán enriquecieron la tradición y cimentaron un desarrollo que contra todas las adversidades se cumplió. Eran los tiempos que en México todos querían ser románticos. Es más, todos lo eran. La melena, la palidez, la tristeza, encontraron eco en nuestras costumbres mexicanas. Fiel representante de ese estilo, Ignacio Rodríguez Galván, joven poeta, era un mestizo triste. Dependiente de una librería, encontró en ese ambiente una zona propicia para la devoción por la palabra. Distraído, de voz baja, cargando una hereditaria melancolía, fue el escritor del desengaño y del pesar, del amor patrio y la grandeza del pasado indígena. Fernando Calderón fue su opuesto. Escribía influido por la literatura universal y páginas de la historia. Hijo de padres criollos, su concepción del mundo era de tintes europeos, pero si en la temática eran distintos, en el estilo eran similares. La irregularidad en la métrica, su impetuosa retórica, su facilidad en la rima los convierte en representantes no solo de una escuela, sino de una época. Y en medio del caos, Manuel Carpio y José Joaquín Pesado mantuvieron una rica tradición humanista. Carpio es un versificador tranquilo, lleno de orden y buen sentido, adjetiva con sentido y utiliza la métrica con amplitud. Retoma con solemnidad los grandes temas poéticos de la Biblia. Un canto suyo a México ha pasado por generaciones. Espléndido es tu cielo, patria mía, de un purísimo azul como el zafiro. Allá tu ardiente sol hace su giro, y el blanco globo de la luna fría. José Joaquín Pesado es más enérgico y vivaz. Posee una vasta cultura y un amplio dominio del lenguaje. El crítico español Marcelino Menéndez y Pelayo no escatimó sus elogios para la obra del poeta. Sus cualidades descriptivas y su bien logrado dibujo del paisaje le permitieron dejar sonetos de elegante construcción. Carpio y Pesado transmitieron una enseñanza que recuperaron poetas como Manuel José Otón y José María Roa Bárcena en la segunda mitad del siglo XIX. La vida literaria de México fue crisol de las letras de habla hispana. Por esos años llegó un intelectual que fue referente del periodismo cultural en México, el cubano José María Heredia. En los años 20, editó la imprescindible revista El Iris, primer esfuerzo de periodismo literario. Y años después, Miscelánea, una propuesta liberal que colocó su énfasis en la literatura francesa para enriquecer el debate nacional. Por su parte, Minerva fue ejemplo de calidad y brillantez. Heredia, detalló en la introducción. Nada se omitirá que pueda ser su lectura a la vez agradable y provechosa, y ningún ramo de literatura se excluye de su plan. Un año después, colaboró en la revista mexicana, editada por el aristócrata, diplomático, escritor y académico mexicano, José Justo Gómez de la Cortina, en la que realizó un estudio crítico de la obra, El Moro Expósito del Conde de Rivas. La importancia de esta colaboración del cubano mexicano Heredia con el Conde de la Cortina fue que originó la crítica literaria. El inteligente Conde de la Cortina utilizó sus amplios recursos económicos para editar la primera obra de crítica literaria, El Surriago. En ella, el erudito Conde introdujo un método de análisis literario que suponía una serie de principios para el estudio del idioma. Sus señalamientos revelaron el mal uso de la dicción, la prosodia o la gramática en algunos escritos de sus contemporáneos. Manuel Paino escribió tiempo después que la severa crítica del Conde de la Cortina disgustó a algunos de los miembros de la Academia de Letrán, pero que sirvió de mucho para editar en seguida sus producciones con más cuidado y corrección. Si la vida literaria de México cambiaba por el avance de sus creadores, los acontecimientos políticos hacían su parte. La inmensa pérdida de la provincia de Texas y la primera intervención francesa que con el pretexto de reclamar el pago de indemnización para un repostero de Tacubaya invadió México, permitieron el brote de extraordinarios pensadores. Uno de ellos fue un joven de 20 años, nacido en San Miguel el Grande, Guanajuato, que inició su labor literaria con la cólera de la ocupación reflejada en sus escritos. Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, conocido como El Nigromante, se convirtió en un escritor de literatura combativa y símbolo de los liberales en sus luchas republicanas. El debate entre conservadores y liberales por instituir una democracia federativa o la centralización de los poderes era la discusión que se daba en las calles de la Ciudad de México. La otra se centraba en la separación jurídica entre el clero y el Estado. En ese contexto, es histórica la aparición del joven Ignacio Ramírez al solicitar su ingreso a la Academia de Letrán. El escándalo explotó cuando declaró en su lectura de admisión Dios no existe. Las protestas estallaron al momento. Ignacio Ramírez, El Nigromante, ingresó a la historia de la literatura mexicana en ese momento. La crónica escrita por Guillermo Prieto sobre aquel episodio es memorable. Vimos acercarse a la mesa del presidente un personaje envuelto en un capotón o barragán desgarrado. ¿Qué mandaba usted? Deseo leer una composición para que ustedes decidan si puedo pertenecer a esta academia. Siéntese usted, dijo Quintana Roo. Representaba el aparecido 18 o 20 años. Su tés era oscura, sus ojos negros. Ramírez sacó del bolsillo un puñado de papeles como recortes de avisos de toros o de teatro. Arregló aquella baraja y leyó con voz segura e insolente el título que decía Dios no existe. El estallido inesperado de una bomba, el derrumbe estrepitoso del techo, no hubiera producido mayor conmoción. Se levantó un clamor rabioso que se disolvió en altercados y disputas. El nigromante, a pesar de todo, se quedó en la Academia de Letrán. Y con la reflexión que ofrece el paso de los años, Gastón García Cantú señalaría con acierto. La prosa mexicana, sobre todo, la de tema político, no ha tenido desde Ignacio Ramírez dos de las virtudes que la hacen perdurable, originalidad en las ideas y organización verbal, lo que requiere de genio y de imaginación para expresar el pensamiento en el ritmo sonoro del castellano. Importantes por la calidad de su narrativa y la belleza de su impresión fueron El mosaico mexicano, editada por Ignacio Cumplido entre 1836 y 1837. Sus principales colaboradores fueron Carlos María de Bustamante, Manuel Orozco Iberra, Guillermo Prieto, Manuel Paino, José Joaquín Pesado, José Gómez de la Cortina, Ignacio Rodríguez Galván, Manuel Carpio, José María Lacunza, José María Lafragua. Otras distinguidas publicaciones fueron El recreo de las familias, con 12 entregas a lo largo de 1838, El calendario para las señoritas mexicanas y El diario de los niños. La vida literaria de México, en el primer tercio del siglo XIX, fue una época que generó prodigios en la escritura, hallazgos en la palabra, abrió espacios por descubrir, una etapa que señaló origen y destino. Los escritores que vivieron aquellos años de constante renovación, edificaron los andamiajes de la cultura escrita del país. Un grupo pequeño de intelectuales, ávidos de lectura y conocimiento, se reunieron para crear la entrañable Academia de Letrán. Ignacio Manuel Altamirano, heredero de esa rica tradición, manifestó años después. Decididamente, la literatura renace en nuestra patria. Los días de oro en que Ramírez, Prieto, Rodríguez, Calderón y Paino, jóvenes aún, iban a comunicarse a los salones de Letrán, vuelven ya por fortuna para no oscurecerse jamás. Aquel grupo de entusiastas obreros dejó preciosos trabajos que son hoy la base de nuestro edificio literario. Ellos son los artífices de las letras mexicanas. El Ángel de la Cáceres y la Granada por la Kéme護za, niña, la vida de nuestros empleos, pero no a la enseñanza o no nos acompañar. donarán a las letras mexicanas. El Éxito de la Cáceres y el Atlántida de la Cáceres, El Éxito de la Cáceres y el Éxito de la Cáceres de la Cáceres y la Cáceres. El Éxito de la Cáceres de la Cáceres y la Cáceres de la Cáceres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.